19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019 y la lucha fue a machetazos porque nos querían extinguir no pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos gracias amigas amigos de hueco chingo y así fue como ganamos en muchas partes del estado todos los que ganamos el primero de julio del 2018 porque yo gané me la robaron pero los castigo dios gracias por ver el video gracias por ver el video